Al principio no parecía un dios, era una criatura vulnerable, humana, desnuda, aislada y atemorizada. Pero un día dominaría el mundo. A medida que se iba humanizando, el deseo de crear, de inventar y de transformar por completo su mundo se adueñó de ella. Es posible que uno de sus primeros inventos incentivara su imaginación. Es hoy, ahora, cuando los científicos están exhumando los secretos perdidos de la tecnología antigua. Invenciones adelantadas a su tiempo, que permanecieron ocultas durante cientos, incluso miles de años. Cuando miramos atrás, nos preguntamos si el curioso artefacto de hace dos mil años encontrado en el desierto de Irak no sería la primera pila eléctrica. El desierto de arena de Irak, junto a la eterna ciudad de Bagdad, fue aquí en 1936, donde un científico austríaco, Wilhelm Koenig, hizo un descubrimiento que revolucionaría el concepto que se tenía entonces de la tecnología antigua. ¿Es posible que un inventor de la antigüedad creara una pila eléctrica? Para apoyar esta teoría, el profesor Keiser encontró una curiosa pista en una ancestral costumbre de la antigüedad. En el Mediterráneo y en las aguas del Nilo, los egipcios solían criar una especie de peces eléctricos llamados torpedo, con fines poco corrientes. Cuando un enfermo tenía dolores físicos, caminaba por las aguas que contenían estos peces para aliviar su dolor, gracias a los ligeros choques eléctricos que recibía y que le producían un hormigueo. Más allá del debate sobre el uso de la pila, hay una cuestión más candente aún. Quienquiera que fuese su inventor, con toda seguridad ignoraba hasta qué punto llegaría la magia de la energía eléctrica a transformar el mundo. Sin embargo, la invención de la pila de Bagdad cayó en el olvido sin razón aparente, y no resurgiría hasta 19 siglos más tarde. Mientras algunos secretos de la tecnología antigua descansan bajo la arena de los desiertos más calurosos, otros están sepultados en las profundidades del mar. En 1900, un buceador, pescador de esponjas, cerca de la isla griega de Antiquitera, halló los restos de un barco antiguo lleno de valiosas estatuas y figuras de cerámica. Llevaba más de dos mil años sumergido en aquel lugar. Este hallazgo submarino fue considerado el más importante de la arqueología moderna. Su cargamento de estatuas de mármol y bronce de un valor incalculable se atribuyó a los artesanos griegos contemporáneos de Cristo. Pero hubo un objeto que llamó particularmente la atención de los científicos. Este trozo de bronce, cubierto de percebes, sin interés a primera vista, se había roto en cuatro pedazos, lo que dejó ver unas ruedas dentadas con inscripciones que apenas se podían leer. En 1971, Price obtuvo el acuerdo del gobierno griego para radiografiar este objeto. Por fin, pudo observar lo que guardaba desde hacía 20 años. Un instrumento sofisticado que Price bautizó el ordenador de la antigua Grecia. Había sido diseñado para calcular los movimientos del sol, de la luna y las estrellas, pasados, presentes y futuros, con una precisión asombrosa. Para realizar unos cálculos astronómicos tan complejos, este artefacto se basaba en un conjunto de ruedas dentadas ingeniosamente combinadas, configurando así la primera computadora analógica del mundo. ¿Era consciente Herón de que había inventado la primera máquina de vapor? Si hubiese aplicado su idea a otros conceptos que ya había desarrollado, quizá habría podido construir la primera locomotora de vapor, o incluso abrir el paso a la era industrial moderna. También cabe suponer que nuestra propia tecnología sería mucho más avanzada hoy, si la pila eléctrica inventada en el antiguo Irak hubiese sido perfeccionada, en vez de sepultada en el olvido. Pero probablemente la razón por la cual estos inventos nunca fueron desarrollados se debe menos a sus brillantes inventores que a la estrechez de miras de sus contemporáneos. Tanto en la antigüedad como en nuestros tiempos, es necesario que la conciencia del hombre se expanda al máximo, para que las ideas futuristas puedan ponerse en práctica. Y si miramos atrás en el tiempo, también las enigmáticas pirámides de Egipto y la ciudad perdida de los incas en los Andes, fueron construidas con una tecnología que sigue desconcertando a los científicos. En todo el mundo se alzan monumentos de piedra imponentes que dan fe del genio de los arquitectos e ingenieros de la antigüedad. El enigma de su construcción está a la misma altura que su importancia monumental. Las pirámides de Gizé. Su simple vista en medio del desierto provoca una reacción de estupor y fascinación. Las técnicas utilizadas para la construcción de los monumentos más colosales del mundo son un enigma que nunca se ha llegado a resolver. Supuestamente fueron construidas hace casi 5.000 años y tardaron más de 30 años en estar acabadas. Se cree que miles de personas anónimas dedicaron su vida entera a la construcción de cada pirámide. Pero, como suele ocurrir tratándose de este tipo de monumentos, hay controversias al respecto. Las pirámides son probablemente los monumentos que más han hecho pensar a los expertos. Y, sin embargo, aún no son capaces de determinar cómo fueron desplazadas las piedras que las componen. El desplazamiento de las piedras al terreno de las obras no fue la parte más difícil. Los expertos se preguntan cómo pudieron levantar los egipcios aquellos enormes bloques de granito hasta 20, 30 o incluso 40 pisos. Esta incógnita ha desconcertado a los estudiosos del tema hasta hoy. Durante miles de años, estas obras arquitectónicas han sido objeto de admiración para todos, pero siguen encerrando secretos. El avance tecnológico de las civilizaciones precolombinas es tan asombroso como el enigma de las pirámides. En América del Sur, se llegaron a realizar proezas en este ámbito, que rivalizan con Egipto en el testimonio de genialidad de las antiguas civilizaciones. Mientras las pirámides egipcias muestran abiertamente su magnificencia al mundo entero, la ciudad inca perdida de Machu Picchu se mantuvo oculta durante siglos para protegerse de una posible invasión. Tanto el propósito concreto de Machu Picchu como las técnicas utilizadas para su construcción siguen siendo hoy fuente de discusión. Los hercúleos trabajos que realizaron los egipcios al nivel del mar, también tuvieron que ser asumidos por los habitantes del antiguo imperio inca, pero a 2.700 metros de altura. Para conseguir construir una ciudad tan impresionante como Machu Picchu, los incas tuvieron que mover piedras de hasta 200 toneladas en un esfuerzo sobrehumano que pondría a prueba su resistencia en el aire enrarecido de los altos Andes. El porqué de la construcción de esta ciudad de piedra también intriga a los expertos. La teoría es que podía haber sido un lugar de veraneo para el emperador de los incas y su corte. ¿Qué es lo que hizo posible esta hazaña? ¿Tuvieron recurso alguna ingeniosa tecnología que aún desconocemos? Pero las colosales piedras de Machu Picchu permanecen en silencio. El último enigma sin resolver, entre las construcciones de la antigüedad, se halla a 640 kilómetros al sureste de Machu Picchu, a una altitud de más de 3.600 metros en los altos Andes. Allí, en Bolivia, en una llanura barrida por el viento, se encuentran las ruinas de Tiahuanaco. Casi nada se sabe de sus misteriosos creadores, que supuestamente vivieron hace unos 14.000 años. Incluso su nombre se ha perdido en las sombras del tiempo. La monumental Puerta del Sol ha sido labrada en un inmenso bloque de roca volcánica de más de 150 toneladas. Sorprendentemente, la mina de donde fue extraída está a casi 320 kilómetros de allí. La técnica utilizada para mantener juntas estas piedras es aún más impresionante que su propio peso. Los constructores idearon una ocurrente técnica para fijar las piedras. Introducían metal en fusión dentro de unos moldes pequeños para forjar puntales curiosamente similares a nuestras modernas grapas. ¿De dónde venían los medios tecnológicos que hicieron posible la construcción de Tiahuanaco? Contrariamente a los egipcios y a los incas, aquellos constructores no dejaron a la posteridad ningún documento relativo a sus obras. Solo hay una misteriosa estatua llamada el Fraile por los lugareños que puede darnos alguna pista. Resulta extraño comprobar que, en una civilización que no tenía ninguna forma de escritura, esta estatua parece tener en sus manos algo similar a un libro con tapas de cuero y cierres de metal. Podría ser esto la representación de un guía que, en un tiempo ya lejano, se prestó a comunicar los secretos de la tecnología a las gentes de la cordillera andina. Desde Machu Picchu a Tiahuanaco, pasando por otros lugares que aún están por descubrir, se alzan imponentes monumentos que constituyen la prueba contundente del gran potencial de las antiguas tecnologías. Volvemos la vista atrás y nos topamos con que una civilización muy adelantada a su tiempo, que poseía técnicas de cirugía antigua, creó la obra de arte más grande del mundo. La Pampa colorada, una llanura roja situada en Perú. Hace más de 10.000 años que no cae una gota de lluvia en este desierto hostil y remoto. Se trata del lugar de origen de los indios Nazca, un antiguo pueblo que cayó en el olvido. Sus antiguas tumbas, que se remontan a la época de Jesús, contenían valiosos objetos de cerámica, joyas de oro refinadas, tejidos elaborados y las momias de sus muertos. Pero estas sepulturas fueron vaciadas por saqueadores, profanadas a lo largo de los siglos. En su época de auge, los Nazca eran un pueblo feroz y dominador. Decapitaban a los enemigos que habían vencido y conservaban su cabeza como trofeo. Paradójicamente, este pueblo guerrero también había llegado muy lejos en cuestión de tecnología antigua. Cuando los científicos modernos descubrieron estas calaveras, tuvieron que rendirse ante la evidencia. Hace dos mil años, el pueblo Nazca practicaba la neurocirugía. En efecto, los científicos piensan que el antiguo pueblo Nazca realizaba delicadas operaciones en el cerebro, no como ritual, sino por razones puramente médicas. En Nazca se han desenterrado más de mil calaveras, cifra suficiente para poder asegurar que los tirujanos de aquella civilización utilizaban instrumentos de gran precisión para sus operaciones. Pero el legado de los Nazca no se encuentra solo en sus tesoros arqueológicos, sino también en su suelo mismo. Aquí, en la tierra del desierto, se encuentra una de las más espectaculares creaciones de la antigua tecnología, las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca han sido bautizadas como la obra de arte más grande del mundo, pero su significado sigue siendo una incógnita. Todo lo que se sabe es que los indios Nazca movieron millones de piedras para elaborar estas misteriosas líneas que ocupan un espacio de más de 300 kilómetros cuadrados. Para realizar su obra maestra, los Nazca quitaron la capa de piedras que cubría el suelo para dejarlo al aire. Esta realización de la tecnología Nazca era tan grande que, paradójicamente, pasó desapercibida durante siglos. Fue descubierta en los años 20, cuando los aviones sobrevolaron la zona. Desde entonces, estas líneas han provocado la curiosidad de multitud de investigadores que siguen tratando de descifrar el significado de sus figuras. uno de los investigadores más destacados fue la científica alemana María Reiche. El análisis que llevó a cabo María Reiche se convirtió en una obsesión que duró hasta su muerte en 1991. Al filo de su investigación sobre este misterio insondable, la científica, que los lugareños llamaban la bruja de las líneas, bosquejó una novedosa teoría. Pero aún queda por explicar una cuestión fundamental, ¿por qué se esculpieron estas líneas en el suelo del desierto si sólo se podían ver desde el aire? Tratando de encontrar respuestas más sencillas, los arqueólogos han descubierto extrañas pistas enterradas en el polvo del desierto. Curiosos artefactos que, al parecer, representan gente volando en globos de aire caliente. También se hallaron momias adornadas con prendas exquisitamente refinadas. En la fría madrugada del 6 de julio de 1967, Woodman y Julian Knott consiguieron despegar en un globo de aire caliente tratando de imitar las técnicas de vuelo de los antiguos, algo que quizá ya pusieron en práctica los indios Nazca mil años antes de que fuera inventado en Europa el primer globo de aire caliente. un pueblo de la antigüedad capaz de volar de volar de volar. Enormes figuras terrestres que sólo pueden verse desde el aire. Son los ingredientes ideales para un relato de detectives de la historia, pero con muy pocas pistas, tan sólo un trozo de tela y el dibujo de una urna hecha a pedazos. Fuera cual fuera su significado o utilidad, la colosal labor de los indios Nazca es el legado inmutable de la antigua tecnología. Si volvemos atrás, veremos una civilización avanzada, con mil años de adelanto con respecto a su tiempo, que ideó el invento revolucionario que algún día llevaría al hombre a la luna.